Soy el Matro, 2011, Acciene Ciencia Ficciene Suspenso. Deviene. Texto 4x5. Vamos a hacerlo. Pero cuando John alcanza la manija de la puerta, la luz de la cocina-cocina se enciende de repente y entra un hombre. Tiene la constitución de un luchador y se hace llamar Frank. 70. En T. Cocina, Casa Varsovia, noche con un look y estrique entre los labios, Frank toma el paquete de la mesa y se enfada al descubrir que es vaco. Lo aplasta en su pumas-menoso y cruza hacia la puerta. Ext. Porche trasero, Casa Varsovia, noche John y Sam se han ido. Frank sale y cierra la puerta. Arroja su cigarrillo mientras baja las escaleras. Lagmara sigue al trasero mientras da volteretas hacia el regazo de Sam. Está agachado junto a John a un lado del porche. 0L francopirácticamente comienza a tratar de extinguir el trozo. John sujeta su mano sobre la boca de Sam y apaga el cigarrillo entre sus dedos. Una vez que Frank está salvo a la vuelta de la esquina, John suelta su mano. El dos sube silenciosamente al porche. John se pone en cuclillas frente a la puerta. Su mano tiembla cuando la extiende hacia la cerradura y se concentra. Sam date prisa. Darse prisa. Darse prisa. Hay un clic fuerte. Sam lo acabas de perder. Camino a seguir. Juan nuevo plan, sigue a Luke y estrique. Embame un mensaje de textos y vuelve. Sam se escapa de 13 de Frank. En T. Cocina, Casa Varsovia, Nightington Lock cuando el pestillo gira solo y la puerta se abre. John cruza con cautela el umbral. Levanta su mano derecha, oscurece su palma a un brillo azul opaco. Recupera la larga de Henry y se dirige tentativamente a... En T. Salene, Casa Varsovia, noche todo est filmado con polvo. Hace mucho frío y el aliento de John se empa en el aura brumosa que proyecta su palma. Las tablas desnudas crujen. El miedo muerde mientras John escanea la penumbra sin vida, sin saber por dónde empezar. Apretado en su zapato mientras roza una ratonera. Quebrar. 71. Su aliento se queda atrapado en su garganta. 0 L apaga su mano. Su corazón late con fuerza mientras espera que algo reaccione al ruido. Pero nada lo hace. A medida que sus ojos se acostumbran a la oscuridad, se da cuenta de un retungulo de luz que se filtra copidaidbilmente desde la puerta que conduce a... En Testano, Casa Varsovia, noche las antiguas escaleras se hunden cuando John desciende lentamente. El espacio está iluminado por una sola bombilla desnuda. El sonido del goteo de agua martilla el silencio. John escanea la madriguera de conejos de las habitaciones y ve una figura encadenada a una silla en la esquina. Juan Enrique. 0 L corre. Pero cuando alcanza la mordaza de Henry, un hombre joven sale de las sombras con un bate de copida y tisbol. John gira demasiado tarde y el bate golpea su costado izquierdo. Deja caer la daga mientras cae al suelo, con las costillas abrasadas. El hombre, Brett, vuelve a levantar el bate. Juan enfoca su mente. Debat sale del agarre de Brett y torpedea hacia John, que se aparta del camino cuando el múlti copidaidla o pasa volando. Confundido, Brett se tambalea hacia adelante. John lucha por el bate, lo aprieta en su mano y lo balancea hacia las piernas del joven. Brett golpea la luz mientras cae en una columna y se estrella contra el cemento, inconsciente. Se acaba en un borrene violento. John se sienta adnito por un momento. Ábretele, King copidaidicamente el candado que asegura las cadenas y arranca la mordaza. Henry está tontado y tiene la cara hinchada por las brutales palizas. Henry no deberás estar a Q. Juan tu vida es mi vida, ¿recuerdas? Henry intenta sacudirse la neblina inducida por las drogas. Henry habla copidaid para entrar. Pens copidaid que el tipo grande lo estaba comprando. Se frota una herida en el cuello. 72. Henry le estaba preguntando por el vídeo cuando el otro me dispara por la espalda, alguien tipo de tranquilizante animal. Desanimado, me estoy oxidando. De repente, el telcopidaid fono de John viva. Es un mensaje de Sam, sal ya. Juan tenemos que irnos. John ayuda a Henry a subir, corren hacia las escaleras cuando la mano de Brett agarra el tobillo de John, hace copidaidándolo tropezar al suelo. Juan Enrique. Henry estrella su bota en la cara de Brett, dejándolo inconsciente para siempre. John se tambalea, giran hacia las escaleras justo cuando Sam y Frank las bajan y aparecen. Frank sostiene el revolver contra el cuello de Sam. Sus sombras se entrecruzan bajo la bombilla oscilante. Frank cu copidaid date plantado o le volar copidaid la cabeza a tu amigo. Henry mira a John en estado de shock. Juan, re. Sam, vino a ayudar. John y Henry levantaron la mano. John se enfoca en el arma, pero cuando la bombilla pasa, hace que explote. La habitación se sumerge en la oscuridad. Henry golpea con el cuerpo a Frank, haciendo que el revolver se deslice. Pero mientras lleva a Sam a un lugar seguro, las llaves de la camioneta salen volando del bolsillo de Sam y se deslizan debajo de las escaleras. John parparea en la palma de su mano, proyectando todo en una espeluznante luz azul. A cuatro patas, Frank lucha por el arma cara. Es casi a su alcance cuando una fuerza invisible lo levanta del suelo. 73. Sam mira a John, impresionado. Frank, fracking out, te eres el del vídeo. Te eres el que estén buscando. Con un tremendo esfuerzo teleking copyright tico, John golpea a Frank contra el techo. Juan dime lo que sabes. Franco no dice nada. John entrena la luz de su palma en la cara del hombre grande. Es como una ampara de interrogaciones cegadora. Juan empieza a hablar. Frank nos copyright no se llaman. El del abrigo rojo dijo que me matara si no haga lo que copyright tele quera. Esta revelación y aturde a Henry. Henry los mogadorianos, han estado a Q. Frank asiente aterrorizado. Frank me dijo que llamara si alguien vena preguntando por el vídeo. El sudor gotea en la cara de John por el esfuerzo mental. Juan lo hiciste. Franco, re. Henry, querán que sostuviera a tu amigo hasta que llegaran a Q. Henry recupera con urgencia el arma de Sam y su gara. Henry tenemos que irnos. Ahora. John libera a Frank, que cae al suelo como una ballena y queda inconsciente. En ese momento, una delgada almea de polvo cae de las tablas del piso de arriba. 74. Hay alguien arriba. John inmediatamente apaga su palma. El tro se queda congelado, con el cuello estirado hacia arriba, las orejas erguidas mientras las tablas del suelo crujen sobre ellos. Definitivamente no estén solos. En T. Salene, casa Varsovia, noche cuatro soldados mogadorianos acechan por la casa. Sus largos abrigos negros barren silenciosamente. Uno olfatea el aire como un sabueso y se dirige hacia la puerta del Stano, en T. Stano, casa Varsovia, noche Blaham. La puerta se desgarra de sus misalas y vuela por las escaleras. La patrulla mogadoriana atraviesa la nube de astillas. Frank y Brett yacen donde cayeron, pero no hay se más menos al es de John, Henry o Sam. Enojado, uno de los mogadorianos camina hacia una peque más menos a ventana oscurecida. Golpea el vidrio con el pu más menos o y ve a Sam trepando por la cerca trasera. En T. Recoger, noche John, Henry y Sam se amontonan. Juan Sam, scanos de Aku. Sam mete la mano en sus jeans, luego revisa frencopidácticamente sus bolsillos. Sam debo haber dejado caer las llaves. Henry mantiene la calma, mira a John. Henry arrancar el motor. Juan no puedo. Los ojos tranquilos de Henry nunca lo dejan. Henry's, puedes. John asiente, pone su mano en el tablero y cierra los ojos. El motor da vuelta pero no arranca. Sam mira calle arriba, presa del mico, como un mogadoriano 75. Sale de un sub negro y corre hacia ellos. Date prisa. El C más menos o de John es fruncido por la concentraciene. El mod desenvaina su espada mientras corre. Con un salto sobre humano, aterriza en el cap. Tu a a a a a a. John y Henry giran fuera del camino cuando la espada destruye el parabrisas y se clava en el respaldo del asiento, fallando por un pelo de ratene. Cuando el mogadoriano retira la espada para atacar de nuevo, Henry levanta su daga y la clava en el cuello del mogador. Brom. El motor ruge a la vida. El mogadoriano se cae del cap y una luz magenta sale a borbotones de su herida. John se vuelve hacia Sam, que es petrificado, y grita, Juan conduce. Sam pone el eje en marcha y pisa el acelerador. El mogadoriano evíscerá en un frenes, de brasas. El camión estalla a Trapcopiraitese de la ventisca de chispas y se desplaza en rayas. Cortará. En Testano, casa Varsovia, la gmara nocturna sigue el silbido de un abrigo rojo familiar mientras su propietario desciende lentamente las escaleras, pasa pasando su mano derecha, que gira médicamente dos bolas de meditaciene, para revelar al comandante mogadoriano. Cero L es el que masacra al número 3 en Frica. Sus hombres se separan cuando aparece a la vista y cruza hacia Frank y Brett, quienes estén encadenados a sillas. Un soldado se para de 13 de cada uno. Frank mira al comandante con terror. Frank te llaman Copirait como te dije. No es mi culpa que se escaparan. El comandante entra en la luz de la luna que se filtra por la ventana. Obtenemos nuestro primer buen vistazo a su rostro. Una cicatriz nudosa le recorre la mejilla derecha y lo identifica como el mismo mogadoriano Henry herido en la fuga de Lorien. Su piel es mortalmente blida y sus ojos tienen un tinte pura afro. Comandante mogadoriano ¿Dónde fueron? 76. Su acento es grueso y su voz es desconcertante. Frank ¿Mó debo saberlo? El chico meten a clavado al techo. El comandante se vuelve hacia Brett. Comandante mogadoriano ¿Dónde fueron? Brett es demasiado asustado para siquiera hablar. El comandante asiente a los soldados. Agarran a Frank y Brett por las cabezas y les abren la boca. Frank observa confundido y aterrorizado mientras el comandante sostiene una de las bolas de meditaciene. Docenas de pequeas hojas de afeitadora se abren repentinamente en su superficie y giran con Samas menos A. Con una calma a sangre Fra, el comandante deja caer la pelota en la boca de Frank. Apaga su terrible zumbido como taladro, cortará. Ext. Centro comercial, amanecer nupes vermellones surcan el cielo. La camioneta de Sam se detiene junto a la camioneta de Henry, que es discretamente estacionada frente a una farmacia abierta a las 24 horas. En T camioneta, amanecer John se vuelve hacia Sam. Juan nos vemos en la casa. Henry no vamos a volver al palazón. A Sam, gracias por tu ayuda, pero nunca nos volverése a ver. Henry sale. Sam mira a John, confundido. ¿Sam habla en serio? John asiente, entumecido. ¿Sam could copyright se supone que debo decirle a la gente? 77. Juan nada. Olvdate de nosotros. Nunca existimos. Bit, adiese, Sam. Apagado Sam mientras John sale, cortará. Ext. Motel, da es un basurero ruinoso en el borde sombro de una ciudad sin nombre. En T. Todo terreno, da Juan guisa en silencio. Los motos fuman en el borde de la mugrienta piscina que se vaca para el invierno y cascabelea con hojas congeladas. Henry sale de la oficina del motel con una llave. En T. Habitaciene de motel, da Henry deja entrar a John, encadena la puerta y corre las cortinas blanqueadas por el sol. Henry salimos al anochecer. John Henry, esto es una locura. Todaba no saben dónde vivimos. Henry hierve. Henry es lo cuestione de tiempo. Conocen nuestras caras. Vieron a Sam. Hace punto lo sabe. Juan desde Ayawayen. Henry está no nadado y herido por la admisión. Henry yo configo copyright en ti y me mentiste. John inclina la cabeza, no puede encontrar la mirada de Henry. Juan es lo porque Sabatmo reaccionará si no querá irme del paraso. Henry se pasea, trata de sofocar sus emociones. 78. Henry ahora no tenemos eleccione. Los mocs estén usando humanos para atraparnos. A partir de ahora, no mese pueblos. No mese escuelas. Saldremos de la red hasta que encontremos a los de Mese. Juan no. Su tono es desafiante. Henry esto no es una discusione. En un destello de ira reprimida, John levanta la mano y Telekin copyácticamente levanta a Henry y lo inmoviliza contra la pared. Henry lo mira, adnito. Juan no me voy sin despedirme de Sarah. Henry lo fija con una mirada de acero. Henry vamos. Me. Abajo. Agotado, John suelta a Henry, que se desliza al suelo, conmocionado. La dinmita de su relación e cambia para siempre. Henry finalmente se pone de pie. Henry dame tu telcopyrightfono e identificaciones. John le entrega su telcopyrightfono celular y su billetera. Henry abre la parte trasera del telcopyrightfono y saca la tarjeta SIM. Quebrar. Henry John Smith muere hoy. Cortará. Ext. Casa Varsovia, los reporteros del Dailock y el OOS miran desde detrece de la cinta de la escena del crimen que cruza la calle. La gmara enciende a la chica adolescente. Ella es la que vimos en Nashville y quien encendí la casa sobre pilotes. Sus ojos estudian la flujo de policás que entra y sale de la casa llevando bolsas de evidencia y equipo. 79. En Testano, Casa Varsovia, da un fotografo de la escena del crimen cataloga médicamente la sombra y sangrienta pesadilla. Estén un traje de cuerpo completo y botines. El flash montado en su mara blanquea el espacio cuando aparece un polica uniforme en las escaleras. Polica uniforme el jefe quiere enviar a los muchachos de la morgue y sellar esta tumba. Fodrafo espero que a N no hayan almorzado. Estos tipos fueron destripados de adentro hacia afuera. Da un paso hacia el cuerpo de Frank, que ha sido abierto. Mientras muestra algunas tomas, la chica adolescente aparece en la esquina de su visor. Está rodillada junto a la cabeza cortada de Frank, que ha rodado a poca distancia del cuerpo. El fodrafo aparta la armada de su ojo y mira a la jovencita, confundido. ¿Fodrafo que copita y tiene diablo ser est? Ella lo ignora. Mira la mica ventana que está a 20 pies de distancia al otro lado de la habitación. ¿Fodrafo no entraste? La ni más menos a Contina examinando las heridas de Frank. Totalmente desconcertado, el fodrafo grita escaleras arriba. Fodrafo oye, acú, abajo tenemos uno en vivo. Cuando gira hacia 13, la chica se ha ido, desvanecida en el aire. Cortará. En T el camión de Sam, da fuerte en un demonio de suciedad mientras resopla gotas de vidrio roto. Revea al Sam limpiando la evidencia de la aventura de la noche anterior. Cartene cubre la ventana del pasajero que falta. Ext. Manejar, casa de Sam, da Sam sale del camión y Sara lo sobresalta. 80. ¿Sara dónde es? ¿Sam? Sam no es copyright. 0L trata de evitar el contacto visual, pero ella es decidida. ¿Sara cu copyright pasa noche? He intentado llamarlo todo el da. Pero su mero ya no está en servicio. Sam olvídate de copyright L, Sara. In que copyright bula, ella lo agarra del brazo. Sara no me ir copyright a ninguna parte hasta que me digas cu copyright es pasando. Sam se fue con Henry y no va a volver. ¿Alguna vez? Saliendo, lo siento. Offsará, destrozada, cortará. En T. Ducha, habitaciene de motel, tarde en la tarde John se encuentra bajo el chorro de agua humeante. Ojos cerrados. Desnudo y perdido. Dos llamos fuertes a la puerta. Henry, os atrapcero ese de la puerta, luces traseras en 5. Ext. Motel, áltima hora de la tarde el grupo de ciclistas junto a la piscina se ha cuadriplicado. Stene de fiesta. Henry mantiene la cabeza gacha al pasar. En T. Oficina de motel, tarde en la tarde la empleada mira fijamente el televisor montado en la pared. Est viendo un informe de noticias local sobre los asesinatos de casas en Varsovia. Enrique entra. La ventanilla vibra cuando una motocicleta pasa a toda velocidad y desliza la llave sobre el mostrador. Cortará. 81. En T. Habitaciene de motel, áltima hora de la tarde Henry entra y se enfada a lo erre que la ducha sigue abierta. Camina hacia la puerta del va más menos o... Henry Juan. Sin respuesta. El toca. A. N. Nada. En T. Baró, habitaciene de motel, áltima hora de la tarde Henry empuja con el hombro la puerta para abrirla. Aparta la cortina de la ducha y se queda mirándola va más menos era vacá. Juan se ha ido. Of la sombra preocupaciene de Henry, ext. Carretera, atardecer el cielo es azul crepuscular. Una reluciente Arley ruge en la curva, acelerando a fondo. John es de espaldas. El viento azota su cabello. Ojos puestos al frente. Regresa al paraso. Cortará. Ext. La casa de Sarah, noche Annie abre la puerta principal y se sorprende al encontrar a John. Annie un poco tarde para el postre. Juan necesitó hablar con Sarah. Annie en Oestacu. Unos amigos la arrastraron a una fiesta en casa de Mark Haine. John absorbe esta noticia, se vuelve. Annie sale tras Copyright Tele. Annie no suelo entrometerme en la vida amorosa de mi hija, ciertamente no queda a mi madre en la mada. Pero Sarah es la msp que más menos hay es especial para mí. Juan ella también Copyright TN es especial para mí. Cortará. 82. Ext. Casa de Marcos, noche la gran propiedad de dos pisos domina el final de un callejene sin salida. Los adolescentes suben por el camino. Los autos estén estacionados uno al lado del otro en la calle. Las graas de la gmara se encuentran con John mientras aparece a la vista en la motocicleta robada. En T salene de la planta baja, casa de Marcos, latidos de másica nocturna. John se abre paso entre la multitud de adolescentes fiesteros. Pasa junto a un adolescente pelirrojo que graba el evento con una mara flipideo. Una mano agarra el hombro de John. John se vuelve para encontrar a Mark Haine. Marca no fuiste invitado. Juan de Estzara. Marca ella no quiere verte. John lo empuja a un lado y se dirige a las amplias escaleras, en Testano, casa de Marcos, noche se ha transformado en una gran guarida de besos. Las velas se alinean en los marcos de las ventanas y rodean el borde de la mesa de billar. Parejas de adolescentes palpan a tientas en la penumbra parpadeante. Jó todos arriba. Kevin va por el recopidaicor de cerveza Bon. Los tens inmediatamente corren hacia las escaleras. En el copidaicodo vertiginoso, uno de ellos roza accidentalmente una vela sobre la alfombra de pelo blanco. En T. Sala de arriba, casa de Marcos, noche John se dirige al pasillo de color burdeos que es bordeado de retratos familiares. Mira en las habitaciones a medida que pasa. En T. Habitaciene de Ucero Espedes, casa de Marcos, noche Sarah y su amiga, Emily, se sientan en la cama con los dos perros de Mark, Abby y Dozer. Una cu más menos a de luz los atraviesa cuando la puerta se abre y entra John. Sarah Juan. 83. Ella salta y lo abraza. John espera mientras Emily sale. Juan siéntolo de anoche. Ella se aparta, su alivio se convierte en ira. Sarah no. No es suficiente. Sam dijo que nunca volverás. ¿Cucopidaic te estés haciendo a cu? Juan no puede irme sin verte por última vez. Ella lo mira, abatida. Sarah es, que es verdad. ¿Cucopidaic te estés sucediendo? ¿En Cucopidaic tipo de problemas estés ti tu padre? Juan vamos a estar bien. Sarra maldita sea. Sea lo que sea, lo entender copyright. Slodime la verdad. Juan la verdad es que no soy quien crees que soy. Tienes que olvidarte de él. ¿Ok? ¿Sara por Cucopidaic te estés actuando? John porque es la mica forma de mantenerte a salvo. ¿Sara a salvo de Cucopidaic? Cero L se aleja, la protege de su tormento. Juan a 10, Sara. No mira hacia 13 cuando sale por la puerta. La gmara permanece en Sara mientras se hunde en la cama y los perros la consuelan. 84. En T abajo, casa de Marcos, noche los asistentes a la fiesta llenan el salene y la cocina viendo a Kevin consumir una cantidad imposible de cerveza a trapcopidaite se de un embudo y una manguera. Bebida de los adolescentes. Beber. Beber. Trenado y entumecido, John se dirige hacia el otro lado y no se da cuenta del humo que se filtra por debajo de la puerta del stano. Ext. Casa de Marcos, noche John avanza de grandes zancadas por el camino de entrada, con el rostro sombró. Está a punto de subirse a la motocicleta cuando escucha una explosión amortiguada. Cero L mira hacia 13 y ve humo saliendo del costado de la casa. Cero L sale disparado hacia la puerta principal, grita a un deportista cuando pasa. Juan llama al 911. Mientras corre dentro, en T. Casa de Marcos, noche es un caos total. Humo y llamas suben desde el stano. Los adolescentes aterrorizados se pelean. John se abre paso entre la multitud, gritando, Juan Sara. Ext. Patio trasero, casa de Marcos, noche la evacuación e en Pnico se derrama. Una ventana explota y llamas anaranjadas lamen el aire fro de la noche. John ve a Emily salir dando tumbos agarrando a uno de los perros de Mark, Abby. Juan de Estsara. Emily volvi por docer. Otra explosión en rocas. Una pareja de hocks borrachos alegrá. John mira hacia la casa. El fuego se ha apoderado de una velocidad increíble. T. Las cortinas de la sala estén ardiendo. El aullido embrujante de un perro 85. Corta el sonido de las llamas silenciosas. Viene del segundo piso. John carga Mese al de Mark, hacia la casa. Marka es demasiado tarde. No puedes pasar. John lo ignora y corre hacia el infierno. En T. Sala, casa de Marcos, llamas nocturnas corren por las paredes y nupes de humo negro salen disparadas del sofseccional. Inmune al calor, John se dirige al vestbulo y descubre que la escalera es completamente cubierta. Sin miedo, sube los escalones en llamas. Sus jeans y su camisa se incendian. Casi ha llegado a la cima cuando la escalera se rompe de trece de copyright tele y se desintegra en una nube de brasas. En T. Sala de arriba, casa de Marcos, noche es una conflagracione furiosa. Los retratos familiares se empollan en las paredes. John se dirige directamente hacia el lamento quejoso de Dozer, que resuena sobre el feo rugido del fuego. En T. Habitaciene de Ucero Espedes, casa de Marcos, noche se hará esta gachada junto a la pesada cama de roble que domina el rinquene de la habitaciene, tosiendo, los ojos ardiendo por el humo y el calor. Dozer está cobardado debajo, aullando. Sala intenta desesperadamente mover la cama pero no se mueve. ¡Craak! La puerta se arranca de sus goznes. A trapcopiraitese de la penumbra humeante, Sala observa a Mollon entra en la habitaciene, heroicamente iluminado por una llama. Sala Juan. Frencer óptico, Dozer es debajo de la cama. Es demasiado asustado para salir. John avanza, agarra la cama con una mano y la levanta sin esfuerzo. Sala lo mira, asombrada, luego avanza y toma suavemente a Dozer en sus brazos. John vuelve a poner la cama. Juan no lo sueltes. Te prometo que no te soltar copyright. 86. Mientras los levanta, en T. Sala de arriba, casa de Marcos, Nocheltro se dirige al pasillo justo cuando una sección en el piso de ocho pies se derrumba frente a ellos. Sin inmutarse, John corre hacia adelante y cierra el agujero. Mira a Sarah mientras mira aterrorizada el abismo en llamas y agarra a de Dozer con Mese fuerza. John aterriza en el otro lado y no reduce la velocidad mientras avanza por el pasillo, que es un rnel de fuego brillante. Un rayo ardiente se libera y se balancea frente a ellos. Sarah grita, pero observa a Agnitagmoyon lo quita del camino con un movimiento telequínco piráctico de su mano. Ext. Lado, casa de Marcos, Nocheltro la ventana del segundo piso se rompe cuando John salta con Sarah y Dozer. Una lengua de fuego rugiente azota su espalda cuando cae al suelo y aterriza con Sarah y Dozer. Tosiendo y conmocionada, Sarah deja al perro en el suelo. Juan estese bien. Ella lo mira fijamente, insegura. Sarah caminaste a trapcopirá y te se hace fuego sin quemarte. Te vi detener ese rayo. Sirenas gimen en la distancia. Juan te lo explico todo, pero no a Aku, le ofrece la mano, Sarah, por favor. A medida que despegan hacia el bosque, la imagen se congela y luego rebobina. John y Sarah se arrodillan en las sombras, luego volan hacia A3 se atrapcopirá y te se de la ventana y dentro de la casa en llamas. Reverse para revelar al adolescente pelirrojo mirando la reproducción en su mar aflivideo, asombrado. Corre hacia la parte trasera de la casa y encuentra a Mark. 87. Adolescente pelirroja, re. Vídeo, mira esto, hombre. Empujar mientras Mark mira las ingenes, Adnito. Cortará. En Té Bosque, Noche John y Sarah caminan en silencio, moteados por la luz de la luna. Cero L la atrapa mi ndolo fijamente. Juan por favor, no me miresas. Sarah lo siento. Todaba estoy tratando de procesar todo lo que vi y sigo llegando a la misma conclusione. Lo que hiciste no es posible. Juan es para. Sarah Kikopiraitene eres. Fuera de su vacilaciene, por una vez por favor dime la verdad. Es lo mese difícil que ha tenido que hacer. Juan mi nombre no es Juan. No tengo un nombre, solo un mero. Cuatro. De hecho, toda mi vida se puede reducir al menos. Como 15 millones, esos son los a más menos os luz que se necesitan para llegar de mi planeta a la tierra. Treinta y ocho, esa es la cantidad de pueblos en los que he vivido. O tres mil seiscientos setenta y uno, tantos das llevo huyendo de un enemigo que me quiere muerta. Tement, Sarah, porque les miento a todos. As, es como me mantengo vivo. Legrimas de alivio rebosan cuando finalmente revela su alma. John no deberá contarte nada de esto. Es peligroso. Agotado emocionalmente, John se apoya contra un ribol. Ella da un paso hacia Kikopiraitene y le pasa la mano por la mejilla. Ochenta y ocho. Sarah no me importa. Slo quiero estar contigo. Juan yo también Kikopiraitene quiero eso. Pero si me quedo podrás lastimarte. Tengo que irme para mantenerte a salvo. Sarah absorbe la amarga realidad, alcanza su mano. Sarah hay algo que quiero darte primero. Cortará. En T cuarto oscuro, alto para Soho, noche una fotógrafa de Sarah y John se enfoca. Es el que Ann y Etom de ellos en acciene de gracias. John y Sarah se paran en el espeluznante resplandor rojo. Suavemente coloca la imagen en un va más menos o de solucione fijadora. Sarah para que siempre me recuerdes. Con exquisita ternura se besan. Las palmas de John brillan. La intensidad de la luminescencia aumenta con su creciente pasiene. Se hunden hasta el suelo y la luz crece en un destello ectopiraitreo que decolora el marco. Cortará. Ext. Casa de Marcos, noche las luces giratorias de untro de camiones de bomberos brillan la lente. Los equipos riegan con manguera las víctimas brasas humeantes. Un agente se acerca a Mark, que es de pie junto a una patrulla de Policá. Agente LFBI aparece mostrando sus placas. Quiero hablar contigo. Mientras se más menos ala un subnegro que esté estacionado en la calle. En T. Todo terreno, Nochemark se sube en la parte de A13. Mira a su alrededor con nerviosismo mientras el béculo arranca. ¿Marca a dónde vamos? ¿Se trata del fuego? Fue un accidente. 89. Recicopita y ten y ahora retrocedemos para revelar al comandante Mogadoriano sentado en la parte de A13. Su rostro está enmascarado en la sombra. Comandante Mogadoriano estamos buscando a uno de los invitados a su fiesta. Sostiene una netbook que parparea con las ingenes de flipideo del rescate de Sara por parte de John. Es publicado en Youtube. Comandante Mogadoriano ¿Conoces a este chico? Marcas, John Smith. Pero yo no lo invito copyright. Comandante Mogadoriano es un fugitivo. Lo hemos estado siguiendo durante alguien tiempo. Mark sonre, reivindicado. Mark te ayuda al copyright a encontrarlo. Se más menos ala la imagen de Sara en la pantalla. Marca no estén lo de Sara, ya lo compro copyright. Y uno de los diputados de mi papas por su casa, nada comandante Mogadoriano representa una gran amenaza para nosotros. ¿Deme se podrá estar? Mark saca su telcopyright fono celular. Mark tengo el mero de celular de Sara, quizese ustedes puedan rastrearlo. El comandante toma el telcopyright fono y se lo pasa a uno de sus hombres en el frente. Vuelve a mirar a Mark. Comandante Mogadoriano ¿Cupyright? Dame todo lo que sepa sobre John Smith. Cortará. 90. En T. La casa de Sam, Noche Sam está en el mostrador de la cocina, viendo el vídeo de Youtube en su computadora portil, cuando los faros se filtran a trap copyright ese de las persianas. Ext. La casa de Sam, Noche Sam sale y reacciona sorprendido cuando Henry emerge a trap copyright ese del resplandor de los faros. Henry John no está en la casa. Estelacu. Sam no, pero es por todo internet. Henry los copyright. Se vuelve hacia su surf. Sam sigue. Sam esas cosas de Varsovia, vienen, ¿no? Henry vuelve adentro. Esta no es tu lucha. Sam diablos que no lo es. Voy contigo. Desactiva esta declaración e, cortará. En T. Oficina escolar, alto para Soho, Noche el colgante de cristal brilla contra el pecho de John cuando toma una sudadera de paradis e-hai de un armario de suministros y se la pone. De repente, el telcopyright fono de Sarah suena, sorprendí copyright notolos. Sarah, al telcero fono, hola. Ella escucha, luego le pasa el telcopyright fono a John. Sarah soy Henry. Intercorte con. 91. En T. Todo terreno, Noche, en movimiento Henry corre toda la noche con Bernie y Sam. Henry, al telcero fono, D.S. Juan secundaria. Henry fuera ahora. En ese momento, toda la energa de la escuela muere y los faros de un SUV destellan a track copyright S. de la ventana. El miedo se registra en los ojos de John cuando se da cuenta, Juan demasiado tarde, ellos están aquí. Ext. Todo terreno, Noche sale el comandante. Mark lo sigue, pero se distrae cuando un tro de SUV negros entra a toda velocidad en el lote seguido por un camiene con remolque del que hacen eco los inhumanos Growls. Mark acutopidae Diablo Saya. Vuelve a mirar al comandante que se está armando desde el maletero de la camioneta. Mark vislumbra el arsenal de pistolas ametralladoras de tecnóloga futura, espadas de doble hoja y dagas de alta resistencia. 0L retrocede en la realización temerosa. Mark ustedes no son del FBI. Antes de que pueda correr, un soldado mogadoriano lo agarra por el cuello y lo constrimas menos e... El comandante tira de dos bandoleras sobre sus anchos hombros. Los cartuchos estén hechos de cristal y se arremolinan con luz violeta. Finalmente, se pone su característico abrigo rojo y gira hacia la escuela. En T. Salene, alto para Soho, Noche una de las manos de John sostiene la de Sara mientras que la otra les ilumina el camino mientras se precipitan por el pasillo. Casi han llegado a las puertas cuando de repente se abren y a figura 92. Puntales a la vista. La reconocemos como la misteriosa Tendel. Texto generado por... Textos en spa más menos sol.